hola amigos aquí tutos gameplay hd y bueno vamos a hacer un tutorial de cómo poner una imagen de baja calidad convertirla en full hd bueno con photoshop cc5 bueno acá lo tenemos bueno vamos a buscar una imagen de un paisaje bueno vamos a buscar una imagen de un paisaje o cualquier imagen vamos a buscar una mejor bueno por ejemplo a ver esta montaña la cortamos la guardamos bueno la guardamos vamos a ver y ah 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 bueno viste que tiene muy poca calidad bueno vamos a usar ah 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 Desenfocar y desenfoque gaussiano Y bueno tiene que poner esta Le damos ok Le damos ahi donde dice normal Le ponemos superponer Y bueno Acá vamos a imagen Justes Le vamos a curvas Si se ve muy negra la imagen Puede ser Podemos cambiarle asi Yo lo pondre ahi Queda mejor y bueno A ver vamos a usar este Lo pasamos por todo Ya te dije Si No es un ya Bueno Tiene que estar cargando Bueno A ver Uy Me parece que la La cagué un poco Pero bueno 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 eso no importa No hagan eso Espero que les haya gustado Suscribete a mi canal Y les dejare el link de la descripcion El link de la descarga de photoshop Bueno Eh Chau Suscribete Dale me gusta al video Comenta Y bueno Eso es todo Adios Chau 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 Chau